¿Sí? Porque todo debe de ser de acuerdo a las leyes. ¿De quiénes se puede obtener información bancaria y financiera? Aquí tenemos personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios. Prácticamente nos deja a todo el mundo en Guatemala, ¿verdad? Sujeto a que de ellos podamos verificar esta información. Persona individual, así como dice Chaparrón Bonaparte, ¿verdad? Como tú, como tú o como yo, dice, ¿verdad? Cualquier persona individual, cualquiera, tenga negocio o no tenga negocio. También tenemos a las personas jurídicas, que aquí lo más común, sociedades anónimas, ¿verdad? Tenemos también sociedades de hechos, sociedades irregulares, sociedades en comandita, etcétera, etcétera. Cualquier persona figura que esté aquí en Guatemala constituida. ¿Consideran ustedes que a una asociación o fundación se le va a poder requerir esta información? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? ¿Están seguros? ¿100%? ¿Apostamos? No, no apostemos, ¿verdad? Porque mi religión no me lo permite. Pero, sí se le puede requerir información. El hecho de que en algún momento estén exentos, estén total o parcialmente exentos, no afecta para el momento en que la SAP pueda requerir información bancaria y financiera de ellos. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén exentos no quiere decir que todas sus operaciones van a ser de esa forma. Y, de hecho, se ha detectado a muchas de estas personas que reciben cierta exención, ¿verdad?, de acuerdo a las leyes, pero que también están lucrando a la vez. Entonces, por supuesto que de toda persona jurídica, ¿verdad?, no importando quién sea. Y también tenemos a los entes o patrimonios, que en este caso podemos mencionar a una copropiedad. Una copropiedad que en algún momento una persona ha fallecido, tiene un negocio, y el negocio quedó en herencia para los dos o tres hijos que la persona tenía, ¿verdad? O a la esposa, ¿verdad? No hay que dejar a la esposa a un lado. Entonces, también, supongamos que hay cuatro personas que recibieron ese negocio, recibieron casas, recibieron vehículos. El hecho es de que si ya se pactó de esa forma dentro del testamento, pues a ninguno de ellos podrá ir, a ningún NIT de ellos individualmente, podrá recaer los bienes o los negocios, ¿verdad? Porque no era la voluntad de la persona. Entonces, se forma una copropiedad para la empresa y para los demás bienes. De esa forma, en ese NIT, también nosotros vamos a poder requerir información bancaria y financiera, ¿verdad? Prácticamente de todos, ¿verdad? Aquí no quedamos ninguno libre. Y en algunos casos, pues también, empleados de instituciones del Estado, pues también, por supuesto, quedarán sujetas a que en algún momento se verifique este tipo de información. ¿Consideran ustedes que a un menor de edad, por ejemplo, se le va a poder requerir esta información? ¿Están seguros? ¿Cien por ciento? Recordemos que ahora algunos bancos, si no es que todos, ¿verdad? Tienen la modalidad de tener cuentas infantiles, ¿sí? Cuentas para los niños, para adolescentes, sino, digamos, para los adultos. Entonces, en algún momento, también la SAT, ¿verdad? Empieza un proceso a investigar a cierta persona, pueda derivar en una investigación adicional para otra persona que está recibiendo ingresos, sea mayor o menor de edad, ¿sí? Por supuesto de que en este caso, si un menor de edad está recibiendo ingresos en sus cuentas, pues hay de dos, ¿verdad? Una es de que sus papás le están depositando por alguna situación, tal vez de estudio, porque vienen a estudiar o se van a estudiar a otro lugar, y el papá o la mamá o cualquier persona le está depositando, ¿verdad?, en su cuenta para sus gastos de esas actividades estudiantiles. Y la otra es de que tenga actividades afectas, ¿sí? Por supuesto que en este caso es muy aparte todo ese proceso de autorización a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, que pueda realizarse para que un menor de edad pueda trabajar, ¿verdad?, siendo menor de edad. Entonces, eso es aparte. Pero el hecho es de que en algún momento también se podrá requerir esta información a un menor de edad. Por supuesto, debe de existir un representante, un tutor o responsable. Entonces, a través de esa persona, pues se va a realizar este proceso de solicitar la información. Pero prácticamente no quedamos nadie, ¿verdad?, en Guatemala que no estemos sujetos a esta situación. Y con esto entran personas inscritas, tengan NIT, tengan negocio, y las no inscritas, ¿verdad?, que tampoco tengan negocio. Recordemos que en nuestros países latinoamericanos también se da mucho ese comercio informal. Y muchas personas, pues, no saben, no conocen o no quieren inscribirse ante la SAT, ¿verdad?, porque dicen, ¿para qué pagar impuestos? ¿Sí? No me trae nada bueno, pero esa es la opinión de una persona. Pero eso no significa que las leyes se vayan a excluir para esas personas. Entonces, todos centramos, ¿verdad?, en esta situación. Es ahí donde debemos de estar alertas, pero tampoco con el miedo, ¿verdad?, con el temor de que ya nos van a ver qué tanto dinero tenemos, no. Porque recordemos que existe un proceso que es el que vamos a ver más adelante. ¿Cuándo iniciará la SATA a requerir la información en poder de terceros? Pues a partir del 23 de febrero en los procesos que inician de investigación, control y fiscalización a partir de este día, 23 de febrero de 2017. Es decir, ya pasó, ¿verdad?, ya estamos vigentes con este proceso. Entonces, ¿qué información se va a requerir? Pues los movimientos bancarios, las transacciones, inversiones, activos disponibles, ¿verdad?, porque mucha de esta información la tienen con estas entidades. Es decir, mire qué tantos movimientos ha tenido, qué tantos ingresos, qué tantos depósitos, ¿verdad?, qué tantos retiros, todos siempre con el efecto de buscar información relacionada con tributos, ¿verdad?, o relacionada a las aduanas, ¿verdad?, a la importación o exportación. Siempre con ese fin para nosotros. Vamos a ver los tres tipos de procesos que ha dejado la ley, el Código Tributario, en cuanto a, de dónde se puede derivar, ¿verdad?, la procedencia de esa información que vamos a requerir. Es decir, ¿de dónde nace esa duda razonable, de qué situaciones? Tenemos primero los procesos de investigación. Con nosotros aquí en SAP, pues tenemos ciertos procesos de investigación de oficio que nosotros debemos atender, en los cuales se puede dar esa duda razonable que se necesita para cumplir con la ley y de esa forma solicitar la información bancaria y financiera. Las investigaciones de oficio, podemos poner el ejemplo de aquellas situaciones donde una sociedad o una persona individual tiene un negocio con actividades mercantiles. Él compra y vende productos. Entonces, en algún momento viene este contribuyente y dice, mire, señora SAP, fíjese que yo estoy en el régimen de las utilidades, en el impuesto sobre la renta, y tengo un producto que se me dañó. Tengo un producto que sufrió una... se cayó y ya no sirve. Entonces, le voy a dar de baja. Lo voy a destruir. Porque ya no lo puedo vender. El contribuyente, siguiendo el proceso del impuesto sobre la renta, ingresa un escrito a SAP indicando que va a destruir ese inventario. Entonces, la SAP tiene 30 días para enviar a un representante y que dé esa forma de fe de la destrucción de ese inventario. Por alguna razón, el contribuyente, perdón, el auditor de SAP no llega a la cita, no llega en ese lapso de 30 días. Y el contribuyente, pues en todo caso, siempre apegado a la ley, va a hacer un acta notarial, con este notario la va a firmar el representante o el mismo contribuyente, si es persona individual, y con eso le da de baja y hace deducible esa pérdida, por el daño que sufrió sus productos. Resulta de que en alguna situación, pues, se da así, el auditor no llega, se hace la formalidad por acta notarial y el contribuyente hace deducible. Lo reporta en su declaración y no pagó impuesto por ese inventario, porque no lo vendió. Pero resulta de que en algún momento, si la SAP lo fiscaliza más adelante, va a ir a revisar, va a ir a hacerle una fiscalización ya profunda y el contribuyente le va a enseñar los libros, va a enseñar sus facturas y cualquier información que el auditor le esté requiriendo. Resulta que al hacer una verificación del inventario físico, hay un producto, ¿verdad?, que está de más y que no tiene documentación. Entonces, el auditor, pues, va a sospechar, ¿verdad?, le va a crear cierta duda de por qué está eso ahí. Puede pensar en algún momento, eso es contrabando, ¿verdad? El contribuyente en algún momento piensa y dice, bueno, lo respaldo, no lo respaldo, ¿qué hago? ¿Verdad?, ¿qué hago con esta situación? Pues posiblemente sí tenga factura, porque lo compró en un inicio, pero posiblemente no lo quiera dar a revelar, ¿verdad?, no quiera demostrarlo con la factura, porque ese producto es el que supuestamente se destruyó hace un par de meses, hace un par de años, ¿verdad? Entonces, hay situaciones donde la SAD está investigando y, por supuesto, se crea esa duda razonable y en algunas situaciones, pues, la información bancaria y financiera van a venir a comprobar, ¿verdad?, de que tal vez ese producto lo dio de baja, lo hizo deducible, no pagó impuesto, pero que sí lo vendió después, ¿verdad?, y sin factura. Entonces, hay infracciones ahí que se pueden derivar y en estos procesos de investigación de oficio es donde se detectan muchas situaciones que nos permiten a nosotros poder hacer esa sanción, ¿verdad?, de acuerdo a la infracción que se ha cometido. Otra investigación de oficio puede ser el requerimiento, ¿verdad?, como mencionábamos anteriormente, de las declaraciones pendientes, los omisos. En algún momento, los contribuyentes no presentan sus declaraciones, la SAT les está requiriendo una vez, dos veces, tres veces, y mejor decide ir, ¿verdad? Resulta que tal vez la persona ya no está en ese local, en esa dirección comercial que había indicado y de ahí le dan referencia, mire, él se fue a la zona 8, por ejemplo, ahí tiene su negocio en tal dirección, tal lugar. Lo van a buscar y resulta que sí hay operaciones todavía, pero que el contribuyente por el hecho de haberse cambiado, pues simplemente no dio aviso a SAT, no se actualizó, pero las operaciones siguen. Entonces, la SAT en algún momento va a decir, mejor pidamos información bancaria y financiera porque no sabemos desde cuándo la persona no ha tributado, ¿verdad? O cuánto nos ha dejado de declarar. De esa forma es como se va amarrando todo este tema, ¿verdad? Otra situación de investigación es por denuncias. Muchas de estas, los contribuyentes van personalmente allá a zona 10 en el edificio Torre Empresarial y van a presentar su denuncia. o bien tenemos otros medios, tenemos call center, tenemos chat, correo electrónico, donde ustedes pueden canalizar esas consultas o la principal en el portal de la SAP. Si una persona no les está dando factura, ahí se puede denunciar, se puede hacer un registro de esa denuncia. Entonces, por supuesto, y aquí es un poquito más claro, una denuncia, pues es una sospecha muy razonable, ¿verdad? Porque hay una persona que ha sido víctima o ha sido testigo de esta situación donde otra persona no ha dado factura y por lo tanto, pues, si no da factura, definitivamente no lo va a declarar, ¿sí? Entonces, de ahí se puede derivar esa duda razonable que se necesita para poder decir, mire, usted no está dando factura, ya se comprobó, entonces, mejor pidamos información bancaria y financiera para ver qué tanto no ha facturado y que así podamos hacerle los ajustes que corresponden. Tenemos investigaciones por solicitud expresa de un órgano, ¿verdad?, de otra entidad, en este caso puede ser el Ministerio Público, puede ser tal vez la Superintendencia de Bancos, algún ministerio, que con ellos llegue una denuncia, una queja, pero resulte de que al ser investigada a profundidad no es nada relacionado con ellos, sino es más bien tributario. Entonces, ellos nos delegan a nosotros esos casos y ya nosotros nos quedamos investigando, ¿verdad? Entonces, si derivado de esa investigación igual se da una duda razonable que ya por lo menos hemos visto que puede ser cualquier situación, entonces, se procederá en algún momento a pedir la información bancaria y financiera. Tenemos también los procesos de fiscalización. Estos procesos, pues, la intendencia de fiscalización, la unidad de operativos fiscales, pues, tiene sus programaciones anuales, mensuales, semanales también, ¿verdad? En las que ellos pues van a fiscalizar a cierto sector, a cierto lugar, a personas de cierta actividad, como lo es ahora, ¿verdad? Se está promocionando de que si a una persona no le dan factura en un centro educativo, ¿verdad? por las ventas que sí están afectas, entonces, pues, se está haciendo una campaña de que se pueda realizar esa investigación de fiscalización a este sector, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos se va por actividades, por lugares, ¿verdad? También, por ejemplo, en algunas fiscalizaciones selectivas, que ahí ya es personalizado, ¿verdad? es una atención personalizada en donde a un contribuyente pues se le va a ir directamente a fiscalizar, se le va a ir a revisar sus determinaciones tributarias. Entonces, aquí les puedo poner un ejemplo muy claro que sucedió el año pasado, en donde una persona fue a comprar a un centro comercial, era, y resulta de que pagó, le dieron el producto, y la persona pues se quedó esperando su factura, ahora se quedó ahí paradito. Resulta que el vendedor, ¿verdad? La persona dependiente de ese negocio, pues también se quedó parado, ¿verdad? Como quien dice, ya se va. Y la persona le dijo, mire, mi factura. Entonces, la otra persona se molestó un poco porque no le podía dar factura porque no tenía. Entonces, empezaron ahí, mire, no tengo factura, no le voy a dar, ¿verdad? No puedo. Entonces, empezó ahí una plática, ¿verdad? Una discusión, poco, pues llegó a más, pero una discusión en la cual una persona le exigía la factura y la otra le decía, mire, no puedo, ¿verdad? No tengo. Entonces, se justificaba por el hecho de no tener, pero realmente sabía que estaba cometiendo una infracción. Resulta que esta persona lo que hizo fue presentar su denuncia, ¿verdad? Por no facturación, brindó los datos del lugar, ¿verdad? De esa persona donde estaba y resulta que esta persona no era más y nada menos que el superintendente de la SAT, ¿verdad? Entonces, la persona que estaba atendiendo yo creo que no miraba la tele, ¿verdad? Porque si no, tal vez en las noticias lo hubiera visto en algún momento y tal vez ya tiene más preocupación por ver qué hace, ¿verdad? Pero no lo hizo y al tiempo pues se le fue a fiscalizar, ¿verdad? Entonces, son situaciones que han pasado y que se han dado, ¿verdad? Que pueden conllevar a una duda razonable porque qué más que no dar factura como duda de que sí hay situaciones ahí de infracción, ¿verdad? Otro, bueno, procesos masivos de fiscalización. Estos, nosotros nos vamos enfocados a a estas fiscalizaciones que siempre hace la SAT, pero van en el sentido, van en grupo, ¿verdad? Van así como como que fuera un ejército, ¿verdad? Pero no van armados, no se preocupen, ¿verdad? Van con su nombramiento, van con su gafete y no sé si se han dado cuenta que en algunas ferias, ¿verdad? Que se promocionan artículos a fin de año, ¿verdad? En algunos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en el Parque de la Industria está la famosa Interfer, ¿verdad? A fin de año. Entonces, se va a fiscalizar, ¿verdad? Y empiezan a agarrar a todos ahí, ¿verdad? Por supuesto, no quiere decir que todos estén cometiendo infracciones, sino que se va a verificar, ¿verdad? Se va a pedir información que permitan esa fiscalización de primera instancia, ¿verdad? Que es revisión de documentación. Si tiene facturas, ¿verdad? Si está, se puede hacer verificaciones, ¿verdad? Con ellos, y dice, ah, bueno, está bien, ¿qué tanto ha vendido? ¿Qué tanto trajo? ¿Verdad? ¿Está dando factura? Bueno, no hay problema, continúe. Pero también, en estos procesos, pasa también con los centros comerciales o en ciertas zonas que se van a cubrir todos los negocios de la primera calle a la tercera calle, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí se van los auditores a fiscalizar. Entonces, cuando sucede esto, también a veces nos echan un gol, ¿verdad? Por ahí los contribuyentes porque cuando van con el primero, ya el último, ¿verdad? O los siguientes ya saben que ahí va la SAT. Entonces se pasa en el norte, ¿verdad? Y ya dicen, bueno, aquí están mis papeles, quiere agua, quiere café, ¿verdad? Le dicen al auditor. Entonces, esos son los procesos masivos, ¿verdad? Y también, pues cualquier otra fiscalización que la SAT determine en algún momento, ¿verdad? Cualquier otro tipo de fiscalización que pueda desarrollarse. tenemos los procesos tenemos los procesos de control. Estos procesos más que todo tenemos en las operaciones aduaneras que también se puede dar aquí en los tributos internos pero en las aduanas por ponerles un caso, un ejemplo y esto es muy común. Resulta de que los contribuyentes pues que se dedican a la importación realizan sus debidos procesos, están inscritos como importadores y le dicen a la SAT, mire, voy a presentar, a traer cierta mercancía de otro país y presentan una declaración electrónica, ¿verdad? previo a que llegue a la aduana esa mercancía. Resulta de que en esa declaración pues dice, mire, yo traigo 25 cajas, cada caja trae 12 celulares, ¿sí? Marca tal, ¿verdad? Y las especificaciones y todo lo que corresponda, ¿verdad? Muy bien detallado. Resulta de que cuando llega a la aduana pues en nuestro selectivo aleatorio de verificación tenemos nosotros el un famoso semáforo, ¿verdad? Solo que el semáforo pues no tiene el amarillo. Entonces, de una vez sale verde o sale rojo. Si sale verde pues se procede a que a nada más revisar que se haya pagado los impuestos de lo que está declarando y el contribuyente pasa. Si sale rojo pues ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ese ya es un proceso de investigación. Resulta de que si da rojo el contribuyente debe de presentar su documentación física, ¿verdad? Que traiga del extranjero. Debe de presentar el pago de sus impuestos y se va a hacer una revisión física de esa mercancía que está importando. Resulta de que al hacer la verificación física los celulares como que se reprodujeron entre sí, ¿verdad? Ya no son 12 sino que cada caja trae 15, ¿verdad? Entonces, estas situaciones también derivan a la sospecha porque claramente se está identificando que el contribuyente está declarando menos de lo que está importando. Entonces, duda razonable y en algún momento si la SAD lo considera pidamos información bancaria y financiera, ¿verdad? Entonces, esto se da con frecuencia y así es como se ha realizado el ajuste correspondiente a muchos importadores. Y lo que mencionábamos, los procesos de control de estos tributos internos que en cualquier momento algunos de ustedes podrán decir a mí me pasó tal cosa con la SAD, a mí me pasó tal otra. Entonces, de esas situaciones, si se deriva esa duda razonable, pues, se podrá proceder con este tema del secreto bancario. Ahora tenemos el proceso de solicitar la información y aquí está muy bien detallado y apegado a lo que dice el artículo 30C del Código Tributario donde dice que se va a realizar una solicitud por el superintendente o el mandatario judicial del superintendente de la SAD. Él es la persona, él o ella, ¿verdad? si es mandataria podrán solicitar a un juez que les autorice brindarles información que posee un tercero. Él o ella, ¿verdad? van a hacer la solicitud y la van a ingresar con el juez y el juez tiene para resolver un periodo no mayor de tres días hábiles. ¿Sí? entonces en ese lapso el juez va a decir bueno ya tengo mi respuesta la voy a notificar por medio de una resolución va a notificar a la SAD que es el que está solicitando la información y si el juez dijo que sí también va a notificar a la entidad que posea la información es decir la entidad que esté sujeta a la super de bancos o la cooperativa o también al ente de microfinanzas dependiendo quien esté involucrado con ese contribuyente. El plazo para notificar es no mayor también a tres días hábiles. Luego la entidad que posee la información deberá entregar a la SAD en un plazo de ocho días hábiles siempre ¿verdad? si se pasa de ese tiempo pues es donde vamos a ver qué sanción amerita más adelante porque también ya se ha dejado estipulado que existe una infracción ¿verdad? una sanción que se debe de aplicar cuando no se entrega la información en estos ocho días que presenta la ley. ¿Qué va a llevar esa solicitud? Pues va a estar identificada con el nombre y datos generales del contribuyente de quién se está solicitando la información va a llevar una justificación de esa solicitud ahí se va a exponer ¿verdad? la duda razonable se va a decir mire pasó tal situación aquí está la duda aquí están las pruebas fotos imágenes documentos cualquier información que respalde esa justificación ¿verdad? esa duda que se está planteando y se va a indicar qué uso se dará la información mire yo quiero verificar si hay ingresos ¿verdad? para poder determinar infracciones tributarias recuperar impuestos ¿verdad? básicamente es eso se va a indicar qué información se requiere mire yo quiero ver los depósitos que ha tenido en sus cuentas o bien quiero ver las transacciones o los retiros etcétera etcétera ¿verdad? la SAT va a exponer qué información exacta quiere de ese contribuyente va a exponer por qué medio y forma se va a hacer la entrega ¿verdad? normalmente pues debería ser vía electrónica ¿verdad? porque tampoco es que el contribuyente va a andar el banco ¿verdad? va a andar cargando con toda la información para llevarla pero la SAT va a indicar de qué forma y va a indicar el periodo del cual se solicita la información es decir la SAT va a poder decir mire yo quiero información bancaria y financiera de este contribuyente de el año 2015 por ejemplo ¿sí? vamos a ver más adelante la temporalidad para poder requerir la información que ese es un tema distinto ¿verdad? muchos contribuyentes nos dicen mire aquí no están aplicando lo que las normas en Guatemala indican que no podemos aplicar para atrás las leyes ¿verdad? porque muchos así así nos abordan ¿verdad? nos dicen así entonces nosotros le decimos mire no porque muy distinto ¿verdad? que nosotros a partir del 23 de febrero que entró en vigencia este este artículo del decreto 37 de 2016 pues nosotros a partir de ahí iniciamos con requerir información bancaria y financiera de los procesos que hemos iniciado a partir de ese día el código tributario nos faculta a nosotros para poder hacer requerimientos hacia atrás ¿sí? porque nosotros no podemos fiscalizar hacia el futuro ¿verdad? porque no no somos los supersónicos ¿verdad? que ellos si viajaban creo yo en el pasado y el futuro pero nosotros no podemos hacerlo así entonces nosotros verificamos lo que ya ha sucedido y el código tributario nos da la facultad para poder requerir información hacia atrás ¿verdad? de acuerdo al tiempo de prescripción por supuesto ¿cuánto es el tiempo de prescripción? cuatro años ¿y si hay infracciones? cinco años ¿verdad? y si un contribuyente no está inscrito ¿cuánto es el tiempo de prescripción? ocho años y aparte hay por ahí interrupciones a la prescripción que se puede alargar los cuatro años ¿verdad? entonces prácticamente nosotros vamos a poder decirle a un contribuyente mire queremos del año 2016 2015 o 2014 siempre apegados al tiempo de prescripción pero aquí es muy distinto ¿verdad? tener eh aplicar la norma el artículo 30C a el tiempo que tenemos para poder solicitar esa información que ese es otro tema de acuerdo al código tributario que es la prescripción